Bueno amigos, estamos con el gran maestro de boxeo, Jorge Rubio, que abrió un gimnasio nuevo, tremendo gimnasio, yo después les voy a poner las imágenes, y lo abrió con huéspedes especiales, con Tyron Wookley, entrenado por Floyd Mayweather. Y bueno, por supuesto, sabemos que fue a puerta cerrada, fue una cosa muy discreta, para que la gente sepa, Floyd se ofreció a entrenar a Tyron para la pelea contra J-Paul, y como un vidente, como un testigo de primera fila, Jorge, te quiero preguntar, ¿qué te parecieron los entrenamientos de Floyd con Tyron? Muy bien, muy bien, por lo que vi, está haciendo un trabajo muy bueno, yo creo que este muchacho se puede adaptar un poco al estilo de Mayweather, porque es rápido, es un muchacho con una reacción muy buena, y creo que eso lo va a ayudar mucho, porque tú sabes, el estilo de Mayweather es un poco complicado, pero creo que lo va a asimilar por los movimientos que él tiene, y es rápido, y tiene un boxeo que no es malo, porque él ahí cuando comienza en MMA, en los que he visto el boxeo, ha hecho muy bien, simplemente que con la asistencia de Mayweather va a captar algo, a lo mejor no todo, pero sí puede captar algo, porque la fecha es en septiembre de la pelea, ¿no? Hay tiempo, y creo que Mayweather es un boxeador que, a pesar de que es un buen boxeador, creo que es un buen entrenador, no lo hace mal, no lo hace mal, lo he visto ahí, yo digo, no es solamente boxeador, también, si se dedica a eso, también lo puede hacer muy bien, también, ahí enseñándole los estilos, los movimientos, los giros, tú me dices. ¿Qué fue lo que más viste? Defensa, ataque, ¿qué fue lo que más? Yo creo que movimiento, defensa, eso fue lo que yo más vi, vi movimiento hacia atrás, hacia los lados, ha trabajado también los giros, no, no, va muy bien, y me gustó, y uno mirando, uno siempre encanta las cosas, cosas que a uno le interesa. Estarón Oakley, lo viste boxear bien, ¿crees que tú que tiene, sabemos que fue un luchador colegial, pero lo viste en el strike? Pero no lo hace mal, yo lo he visto peleando en el strike, y no lo ha hecho mal. De hecho, uno de tus pupilos en ese momento, Gilbert Bones, le ganó boxeando. Sí, y Gilbert, ajá, le ganó, pero lo que pasa es que yo creo que Gilbert está mucho más preparado, también, es un peleador más joven también, que está en ascenso, y creo que fue una pelea que fue, fue buena la pelea, a pesar que Gilberto, bueno, fue más agresivo y logró golpearlo en los mejores golpes, y se llevó la victoria. Tyron Oakley es un hombre que fue un gran campeón en su momento, pero este muchacho, este J-Pole, le ganó también a otro guerrero de UFC y de Bellator, le ganó a Ben Askren. Ben Askren fue, en mi opinión, muy mal preparado, no tomó en serio la pelea. ¿Crees tú que Tyron Oakley está tomando en serio esto? Es diferenciado, muy enfocado, lo veo ahí aprendiendo, prestando atención, más enfocado, y creo que esta victoria para él es un buen paso para que él vuelva a retornar a los primeros lugares, a otros niveles, y creo que él tiene el deseo, a pesar de que tiene su edad, se ve físicamente muy bien, no se ve gordo, no se ve muy bien, y es un muchacho que tiene hambre, quiere volver a estar en esos niveles, y tiene, esta es su oportunidad, esta es su oportunidad más grande para lograrlo. ¿Entonces yo te puedo decir que lo que hizo mi güey no fue un truco de publicidad? No, 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 lo están haciendo en serio, oye, se meten tres horas y media aquí, entonces va haciendo tenis que van al saco, él le dice, ve para aquí, ve para aquí, no, 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 si además él no deja que la gente le tiene fotos, nada más que tiene una persona para eso, ¿me entiendes? Pero lo veo ahí enfocado, trabajando, lo veo aportando, no lo veo como... ¿Subando verdad? Sí, 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 no lo veo como figurín y secándose el sudor y no, 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 lo veo de verdad. Ahora ese capítulo tuyo de... porque sabemos que Gilbert quedaría ahí contigo, pero tú no pudiste por el tema de... Sí. ¿El capítulo de entrenar a la gente de MMA está cerrado o está abierto? No, 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 ese está abierto, no, no, ese está abierto, eh... aquí le damos el servicio a todo, el boxeador a kickboxing, el MMA, a todo. Ah, di, eh... Y le presto atención y le aporte lo mismo conocimiento a uno que a otro, no me voy nada más que por el bolsar no no yo le enseño lo mismo todo todas mis cualidades todo lo que yo he aprendido toda mi experiencia y yo se la desarrolla yo no soy específico trato de darle lo mejor tengo mujeres tengo si tú dices que fue en serio te vamos a creer no no sé si no no lo que sea que tú vengas un día para que tú veas que no es serio y entonces se le ha dado una llave para que ellos vengan a la hora que hay un tercer tiempo que a veces están aquí hasta las 11 de la noche y entonces hay que dejarlo que ellos se sientan en su casa que ellos puedan relajarse entre ellos que puedan ser su vida cotidiana como siempre lo han hecho sin que nadie lo esté mirando sin que nadie lo esté montado sí porque a lo mejor él hace algún juego con ella entonces uno lo firma y a lo mejor eso está fuera de jugar pero yo creo que se sienta en su casa que significa para ti que abriendo gimnasio nuevo si increíble venga no 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 ha sido todo como como que que todo se ha dado en su lugar en el momento en que todo se ha ido desarrollando y creo que es una oportunidad para mí para yo seguir creciendo y seguir haciendo mi legado y ver qué personas se interesen en mi gimnasio por condiciones que tenemos y estamos al servicio todo el profesional que venga a entrenar a miami que quiera disfrutar de este campo un entrenamiento que se estamos estamos listos para negociar y para claro 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 que es un lugar muy bueno tú lo viste y sabe cómo es la condición de que hay aquí entonces si ellos vienen eso nos haría nosotros mucho más relevancia mucho más relevancia así que estamos abiertos a todos los que quieran entrenar aquí al 305 807 7952 estamos abiertos aquí los esperamos y le daremos el mejor servicio y cada vez que se vaya para su casa se va a ir complacido que su dinero lo aporte en algo que algo que lo va a ayudar